Este día se retiran las dos unidades móviles que prestaron servicio de cirugía y urgencias luego de cinco meses por la contingencia tras el sismo ocurrido el pasado mes de septiembre. Estaban ubicadas frente a la unidad médica en donde antes se localizaba el Hospital de Niño en Cuernavaca, serán trasladadas ahora a Oaxaca. Cabe destacar que el diputado federal Javier Bolaños Aguilar realizó un recorrido de supervisión en el Hospital General José Jeparres y en particular al Hospital Móvil instalado con el motivo del sismo del 19 de septiembre. Ahí reconoció el trabajo de Fundaciones de Asistencia y Beneficencia Social. Con información de Silvia Lozano y María Ser Martínez, la Unión de Morelos.